Fíjate, resulta ser que este fin de semana, bueno, esta semana fue fotografiado Luis Miguel en un yate en Miami y luego hay una foto donde aparece en la agencia Rolls Royce, que es esta agencia donde venden carros que son mucho, muy caros. O sea, no cualquier persona tiene un Rolls Royce. Porque aparte, no es que tengan el dinero, porque mucha gente puede tener el dinero para comprar esos carros, pero yo me acabo de enterar hace poco que para comprar carros tan exclusivos te hacen como investigación. Sí, sí. O ellos tienen a la lista selecta de qué personas pueden adquirir sus carros. Sí, porque a lo mejor yo me saco lotería mañana, me saco mil millones de dólares por alguna razón, pero no soy candidato porque también quiero entender que, bien o mal, pues son políticas de la marca. ¿Sabes qué? Pues Sergio Mejorado, que es alguien que cuenta chistes, no va a tener un Rolls Royce. O sea, si mi marca es clasista, es elitista y ni pedo. Hay gente que dice, ¿cómo es posible? Pero así es. Claro, y la verdad que a fin de cuentas, al ser empresa tan privada, tan selectiva, tan elitista, ni siquiera que alguien les diga algo de, oye, es que esto es discriminación, pues van a decir, me vale verga. Sí, claro, yo con un carro vivo mil años, ¿no? Sí. Entonces estuvo fotografiado y aquí el tema a seguir es que... Que no estaba en mancarrota, que no decían que estaba en mancarrota. Ese es el punto que quería platicar contigo. Si has estado manejando mucho en radio, sabes que ya Luis Miguel ya va y que ya está en mancarrota. Decadencia, casi creo que ya lo mataron. A partir de que con Alejandro Fernández tuvo la bronca, ya perdió dinero. Y yo creo que no, simplemente es alguien, sí entiendo la parte no bancarrota, pero a lo mejor ganabas. Hay un caso extremo de un cuate que tenía, no sé, mil millones de dólares y de repente perdió el 80% de su fortuna en alguna razón y se suicidó. Y tú a cabrón, espérame, güey, o sea, te quedaste con el 80% menos de tu fortuna, pero es un chingorán la que tienes. Claro. Pero pues hay gente que piensa, ya, ya perdí todo. Y a lo mejor con Luis Miguel es eso, o sea, es decir, ¿sabes qué? Tenías propiedades en Acapulco y en Los Ángeles y en Miami y la madre, y de repente por la pandemia, que no hay shows o por lo que sea, empiezan a bajar tus números, pero no quiere decir que estés en bancarrota. Claro, porque muchas veces la gente dice cuánto, que la riqueza se mide en lo que tienes invertido más que en lo que tienes, digamos, en efectivo. Porque, a ver, los multimillonarios no crean que tienen una casa llena de dinero. O sea, el dueño de Tesla, el dueño de Facebook, el dueño de Google, o sea, el dueño de Apple, no es como que tienen así de que en su cuenta de banco un billón de pesos, o sea, no es así. Es en empresas, en acciones, en ahorita ya que están las criptomonedas, o sea, es una cantidad inmensa de dinero invertido que yo creo que, a fin de cuentas, Luis Miguel, es un empresario. Entonces, sí, claro, no podemos decir que tiene a lo mejor los millones que tenía a sus 20, a sus 30, pero, pues, no se va a quedar en bancarrota. Yo creo que, mira, yo creo que él, Juan Gabriel, Vicente, nunca van a dejar de hacer dinero, a fin de cuentas, porque tienen un chingo de regalías. O sea, te pones a pensar, pues, Luis Miguel y todos pueden seguir viviendo regalías, como lo hace María Caray cada diciembre, que es, digamos, su aguinaldo y donde le llega a lo mejor todo, que la vemos que no está tan activa o que a lo mejor tiene dos presentaciones al año. Pero dices tú, claro, pero en diciembre María Caray es la persona que más dinero recibe por su jingle, por su single de, este, All I want, All I want, All I want for Christmas is you. Ok. Entonces, dices, güey, pues, no. Sí, creo que está bien difícil que una persona tan millonaria como estos famosos se vaya a la bancarrota. O sea, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando decían, es que Britney Spears, otro caso, de que es que está allá en bancarrota y así, y yo decía, güey, pues, vive en una mansión que vale 30 millones de dólares. Para mí eso no es estar en bancarrota. Sí, no, o sea, tengo entendido por ahí, tampoco somos expertos en esto, pero... Claro. Tengo entendido que decían, es que, un ejemplo, Carlos Slim es el hombre marico del mundo. Sí, a lo mejor en propiedades, a lo mejor en flujo, pero, por ejemplo, de Microsoft, Bill Gates, hoy su empresa vale millones y millones de dólares que si la vende se vuelve a capitalizar. Claro. Sí, o sea, hay diferentes formas de medir la riqueza que no la sabemos, más o menos tenemos una idea. Pero, bueno, Luis Miguel, hoy lo vemos mucho más delgado, rejuvenecido. Sí, y... Muy bien, güey. Muy bien, se veía como que rejuveneció mínimo 10 años, ¿eh? O sea, como que bajó de peso y se volvió a poner así como la azucarita. A fin de cuentas, Luis Miguel es guapo. O sea, pues gordo y todo, o descuidado, pero aún así creo que es una persona que tiene mucho porte, mucha elegancia. Y ahora que, a lo mejor, que dejó de tomar o que se metió ahí botox o no sabemos qué hizo o que bajó de peso nada más. Y se ve muy bien en esta foto que comentabas del paparazzi, que sí la vi, que se estuvo haciendo viral en redes. Y yo decía, pues no está en bancarrota, porque ese güey, ahorita como está, empieza a hacer shows, lo llena. Otra vez, sin pedos, ¿no? O sea... Digo, a lo mejor no es aquel boom... O sea, a lo mejor no te va a hacer 15 fechas. 23 como hace 20 años. Claro, claro. Porque yo me acuerdo que todo un enero, me acuerdo perfectamente, todo un enero es todo nacional, lleno sold out. Ahorita dices tú, oye, hace 5, es un chingo, güey. O sea, meter 10 mil personas por evento en un auditorio, pues también es un chingo de lana. Y que si lo hace, o sea, si se avienta una gira de un día en cada estado de la república, lo llena. Sin pedos. Y lo que quieras.